Porque eres poderoso, victorioso, soberano Dios ¡Hey! ¡Hey! Fuerte la palma Poderoso, victorioso Que nos dio la victoria con su amor Soberano, Rey de gloria Confesamos que Él es el Señor Poderoso, victorioso Que nos dio la victoria con su amor Soberano, Rey de gloria Confesamos que Él es el Señor Sobre toda la tierra Excelente es tu nombre Sobre todos los pueblos No hay otro como tú Poderoso, victorioso Que nos dio la victoria con su amor Soberano, Rey de gloria Confesamos que Él es el Señor Sobre toda la tierra Excelente es tu nombre Sobre todos los pueblos No hay otro como tú ¡Hey! ¡Hey! Confesamos que Cristo es el Señor Sobre toda la tierra Excelente es tu nombre Sobre todos los pueblos No hay otro como tú ¡Poderoso! ¡Hey! ¡Hey! Poderoso, victorioso, que nos dio la victoria con su amor Soberano, Rey de gloria, confesamos que Él es el Señor Poderoso, victorioso, que nos dio la victoria con su amor Soberano, Rey de gloria, confesamos que Él es el Señor Hoy confesamos que Cristo es el Señor Confesamos que Cristo es el Señor Hoy confesamos que Cristo es el Señor Confesamos que Cristo es el Señor ¡Cuánto dejarán que Dios es bueno! ¡Dale fuerte el aplauso!